Y bueno, cada 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Poliomelitis y para ello me encuentro aquí con el Dr. Héctor Hernández que nos estará platicando acerca de esta patología. Bueno, doctor, platíquenos un poquito acerca de ello. Claro que sí, pues gracias por esta invitación y dar este mensaje a sus escuchores. La poliomelitis es una enfermedad transmisible que afecta principalmente a los menores de 5 años. Afortunadamente, esta enfermedad ya las Américas tienen más de 30 años en la cual fue declarada ya libre de la circulación de este virus de la polio. Esta enfermedad, pues claro, como sabemos, se previene a través de la vacunación, ¿verdad? Y la sintomatología que puede presentarse es una infección que puede afectar al sistema nervioso, a los músculos, puede dar parálisis, puede dar síntomas como fiebre, diarrea o malestar general. Perfecto, doctor. Pues seguir invitando a todas las personas para que creen conciencia acerca de esta patología y de igual manera también para que se aplique el biológico. Claro, pues como menciona usted y como mencioné, más de 30 años ya libre de circulación aquí en las Américas. Fue el primer continente ya donde se radicó esta enfermedad. Importante que continuar con esta prevención de enfermedades en la cual están los esquemas de vacunación con nuestros niños. Se le aplican sus dosis a través de su cartilla, como pueden ustedes atender, a los 2, 4, 6 y 18 meses. Entonces, invitarlos a que sigamos fortaleciendo sus acciones en la salud pública. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.